La fea Santa María Francisca La cual antes del nacimiento de la niña, ante los tratos tan violentos de su esposo y ante el misterioso sueño que había tenido, le consultó el caso a San Francisco Jerónimo el cual le profetizó que tendría una hija, a la cual Dios le hablaría por medio de revelaciones.